Para desarrollar esta iniciativa comunitaria, esta corporación ya se ha reunido con las diferentes administraciones municipales que se verían afectadas. Nosotros estamos hablando a nivel de los cuatro municipios, porque hemos hecho la propuesta a los cuatro municipios. Lo que se encontró primero es que ni alcaldías, ni el equipo jurídico, ni la comunidad sabe mucho de consultas populares. Entonces por esta razón empezamos con un proceso de formación. Para ello nos está colaborando la ESAT, que este 14, 15 y 16 va a ser una capacitación a estilo diplomado para las personas que requieran una formación más amplia en el tema. Y el 24 de julio se va a hacer un foro con el doctor Luis Arturo Ramírez Roa, que es el promotor y asesor de la mayoría de las consultas que se han realizado aquí en Colombia. Entonces él va a venir a acompañarnos en ese proceso de capacitación y formación. También esto nos va a formar en todo lo que es a las administraciones municipales, cuál es el papel que tienen las administraciones, las alcaldías, los consejos en la defensa del medio ambiente. Y esto también va a haber un compartir de experiencias comunitarias en donde se han realizado consultas populares. Entonces personas que han hecho ya este proceso van a venir a contarnos en qué consiste y cómo es ese proceso comunitario. La Corporación Nuevo Río Fonse está realizando un proceso de formación junto con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para quienes quieran conocer cómo se pueden promover las consultas populares en Colombia, buscando organizar esta modalidad para que la comunidad se manifieste sobre si aprueba o no que se realicen proyectos como el de la hidroeléctrica sobre el río Fonse. Bueno, el diálogo con los alcaldes, con la alcaldía de San Gil, ya nos reunimos con el equipo jurídico, la conclusión es que se sabía poco de consultas populares, que se necesitaba más información, entonces por eso este foro. El de Pinchote dio respuesta por vía escrita en el que dice que va a esperar a que la ANLA le dé respuesta de si sí o no se hace esa hidroeléctrica y ahí sí tomaría medidas. El de Cabrera, que también está en la fase de analizar y de aprender qué es la consulta popular y cómo se hace todo este proceso y pues va a venir al proceso de formación. Y el del Socorro, que está en proceso de dar respuesta. Pues la comunidad pues está muy interesada en que se haga la consulta popular, esa es la propuesta que ha hecho, todo es precisamente su aunado, por eso esas peticiones que se han pasado a las alcaldías no han sido firmadas solo por dos o tres personas, sino por los presidentes de junta de las veredas afectadas, haciendo dicha solicitud. Entonces pues simplemente nosotros le acatamos pues lo que la comunidad decide en reuniones y que la ha venido decidiendo en todo este proceso que se ha estado adelantando desde enero. Entonces pues nosotros lo que hacemos es rescatar sus sentires y pasarlos a las administraciones municipales por medio de derechos de petición y cuando ellos nos conceden las citas para acercarnos a hablar, pues nos acercamos ya a hablar con comunidades y con los que forman parte del nodo.